¿De qué nos vamos a hablar? Nos vamos, ¿eh? Les van a hablar ustedes. De curiosidades, franceses. ¡Oh, oui! Bueno, los franceses no inventaron el vino, le van. Pero sí la tradición de llevar un vestido blanco en las bodas, como lo hizo Tania Burak ayer, precisamente. ¡Ah! Sí, es cierto. No traías un vestido. Yo lo recuerdo como si hubiera sido dentro de tres semanas, pero también a la vez como si hubiera sido ayer. Bueno, de hecho fue en 1499, con el matrimonio, el mariage de Ana de Beretaña y Luida de 12. No, 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 no. Ah, bueno, en francés sí. Luis, X, palito, palito. Luis, de 12, de 12, de 12, excusez-moi, porque es el 12avo. El décimo segundo, en realidad. Luis XII, de Francia. Ella, pues, iba de blanco para la boda. Y esto marcó el inicio de esa costumbre tan popular, casarse de blanco, tan lindo eso. Sin embargo, no fue hasta 1840, cuando la reina Victoria del Reino Unido se casó con el príncipe Alberto, que el vestido blanco realmente despegó en popularidad y la tradición se consolidó. ¡Qué belleza! Hay ahí alguna curiosidad. ¡Qué padre, qué bonito que dónde está el señor Esteban Macías para que diga cómo es el lugar esto! No es más que la cosificación de la mujer. O sea, antes no se casaban con vestido blanco, se casaban o los casaban. O los casaban sin vestido, sin traje. No, era la primura de todo. Órale, cómo va. La primura, ya ven. No es necesario casarse de blanco. No, no es necesario, nadie está obligada a casarse de blanco, pero si quieren está bien. Y antes, 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 ni existía el matrimonio. Es más, ni existía la familia tan pequeña, sino el matrimonio sindiásmico, que eran muchos hombres y muchas mujeres que convivían juntos. No me interesa eso. Sí, pero eso te estoy hablando de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿15 años? 4 mil, 5 mil años. ¡Ah! ¡Ah, no! 15 años son muchos para ti. Para retomar la tradición, ¿no? La mitad de mi vida me parece poco. No. Pero lo que sí puedo decirles es que podría tener un antepasado francés, porque los franceses son muy besucones. Los más besucones del mundo. Sus saludos, claro, dependiendo de la región, en un saludo a usted le pueden dar 4, 5 o hasta 6 besos en la mejilla cada vez que lo saludan. Lo más habitual en todo el país es este, el doble beso, hombres-hombres, mujeres-hombres, mujeres-mujeres, es lo mismo, es un saludo. Ahí vas a Cabaretito y también. ¡Sí! Bueno, pero ahí no porque sean franceses. Acá te apagan la luz. Acá es porque es Moe François. Y listo, nada más. Sí, por eso se expandió el COVID más rápido allá. No creo. Sí, entre... Fue en Italia antes que en Francia. Ah, bueno, sí, es cierto. Está bueno porque puedes aprovechar y dar el movimiento. Y cuando vas un medio ahí... Hermano, hermano, eso se le conoce, el lengüetazo de la víbora. ¿De qué? El lengüetazo de la víbora. Ah, ok. Bueno. ¿Quieres ver, Yekka? ¿Quieres ver? No, no, no. ¿Quieres ver? Al rato, al rato. Y si hay un producto por excelencia en la gastronomía francesa, ese es el queso, el fromage. Es uno de los productos franceses que más exporta y tiene fama por su gran variedad y calidad. Francia produce alrededor de 400 tipos de queso y por eso se dice que existe uno para cada día del año. Se dice que la creación del queso se hizo de forma accidental por un pastor quien le debió fermentar la leche y se le coaguló. Y por necesidad o por curiosidad... Se le coaguló la leche. Se coaguló la leche. Se te coagó. Sí, se nadaron, ¿no? Sí, pues con la ayuda de un poco de sal y de los agentes naturales climatológicos se empezó a experimentar y así fue como se creó el primer queso. Y se los agradecemos muchísimo. Gracias a ese pastor que nos cuidó la leche. Amor el queso, sobre todo el madrón. ¿Por qué le gusta así? Ay, a ti no le gusta el queso, ¿no te acuerdas qué? No me gusta el queso. ¿De ningún tipo? ¿El espadilla? No. ¿El plais ni nada? No, el plais, ¿no? ¿El queso no quiere en cajones? ¿Queso en cajones? ¿Queso en cajones? No puede ser. ¿Ya ves, bola? ¿Ya ves? Luego me vienes a criticar a mí. Ya ves, ustedes en un chavismo que traen los hasta chistes malos. No, 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 no. Oigan, pues bien es a su reputación de gourmet y amantes de la buena vida. Los franceses pasan más tiempo durmiendo y comiendo que los ciudadanos de otras naciones de primer mundo. Un francés duerme casi nueve horas por noche. Ay, qué miedo. Como siete y media. Bueno, yo trato de dormir entre seis y ocho. ¿Sí? Si no, no las hago. Como seis. Como seis, ¿no? Sí, estamos muy mal. Y bueno, ellos duermen nueve horas. Una más que en Japón y Corea. Y que son los que menos descansan. Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué tal? Muy bien. No, y aparte tienen vacaciones. Estos, los franceses tienen vacaciones de meses. No, no, no. Pero ellos sí tienen la vida, ¿no? La verdad es que los franceses tienen una sociedad y una cultura muy política. Sí. De las más políticas del mundo. O sea, se preparan. No sé si se preparan, pero no se preocupan. Sí. Se preocupan por su política. No, no, no. Está muy bien. La revolución francesa, que es cuando implementan la guillotina, que es de guillotín, que Luis XVI creo que es el primero en morir guillotinado y el primero en que aplicó la guillotina. Este, pues, viene de ahí, pero es un impulso, hace un impulso a la revolución francesa, a la independencia, las independencias de Latinoamérica. Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, ¿qué más, Sergio? Ah, yo les platico que en la FONS puedes casarte con una persona petateada, muerta, morida. Y también conozco varios que andan con un muerto. Yo a varias que andan, que les gusta incluso. Bueno, y ya está bien tieso. Oigan, una de las curiosidades de Francia más importantes son esas. No es cosa nuestra, está respaldado por la ley francesa, el matrimonio póstumo. Es posible en casos excepcionales, mientras puedas probar que la persona fallecida tenía intención de casarse contigo mientras estaba viva. De hecho, hay un caso en 2017 donde la pareja de un policía asesinado en un ataque terrorista en París recibió el permiso. ¿Por qué se hace este tipo de cosas? Pues para recibir, pues, algunos, por ejemplo, el seguro. Oye, no tengo seguro, mataron a mi novio, pero nos íbamos a casar. Bueno, pues, tú vas a tener el seguro, la pensión, el, este, pues, ahí vas y cobras. Ah, que haya dejado lo que tenía. Sí. Muy bien, oye. Pero alguien que no está nada muerta, que todavía sigue vivita y coleando, es la señora Yeca Pinole, que le da también por exhibir a la gente. Pero solo a los que se lo...